Bien, este artículo me parece que es especialmente interesante porque revisamos la situación del sistema de casos en el siglo IV, es una época importantísima de transición entre la antigüedad clásica y la alta edad media y especialmente porque está basado, el corpus lo hicimos con base en el itinerario Megeriae, que es una obra justo de esta época, siglo IV, además tiene como particularidad el haber sido escrita por una mujer cuyo nivel educativo, bueno si bien era alto para las mujeres en aquella época puesto que es capaz de escribir, pero digamos que se asemeja bastante al registro oral, entonces consideramos que es una joya valiosísima como testimonio de realmente cómo o muy cercano a cómo se hablaba en aquel momento, cuál era el estado de la lengua latina en aquellos momentos y por eso consideramos, los invitamos a que lo lean.